Buenas noches, Mariano, un placer saludarle, discúlpenme ahí con Alex, pero estaba atendiendo diversas llamadas. Ustedes entenderán que son momentos en donde hay que, bueno, dar las explicaciones respectivas. Y en el marco de eso, pues, yo agradezco a HCH la apertura y la oportunidad que nos dan para hacer saber nuestra opinión respecto a esta terrible acción que han cometido contra mi persona, que es realmente nefasto, una pésima acción y que es lamentable, pues, lo que está sucediendo actualmente con este tema. Diputado Cazaña, ya hemos dado a conocer el comunicado que ha emitido la Cancillería Hondureña que se convierte en la voz oficial del Estado en sí, donde la presidenta Xiomara Castro, a través del Canciller, rechazan esta lista, Angel, y es un claro respaldo el que han dado a ustedes como funcionarios del gobierno del Partido Libre que ahora están en el poder. Es que, por supuesto, Alex, yo quiero preguntar, ¿es en serio? Pero es en serio, me pregunto yo, que a un luchador social se le persiga criminalmente y que ahora se le denigre, se le incluye en un listado de corruptos por haber conquistado 300 lempiras para los jubilados de Honduras en el 2010. No, es que el tema no es ese, Mariel y Alex. Aquí lo que está claro es la hipocresía del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta gente sigue negándose a reconocer el golpe de Estado en este país y que acá en Honduras, de una vez por todas, podamos nosotros reconstruir el Estado de Derecho que ha sido asaltado. ¿Cómo es posible que no salga ni un tan solo funcionario de los dos gobiernos de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández? ¿Cómo es posible que es un escándalo público en este país que dos altos funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández andan huyendo y compraron nacionalidad de otro país pero ante quienes hacen la lista Engels son personajes, mansas, palomas y miembros honorables ahora de la sociedad nicaragüense? ¿Cómo es posible que acá se están ventilando todo tipo de situaciones en los tribunales y en las fiscalías y se incluya a un profesor que Morrala Lomo conquistó 300 lempiras con los jubilados en las calles en 2010 que fue a presidencial a firmar ese acuerdo que ese acuerdo fue elevado al Consejo de Ministros y que fue publicado en la Gaceta y que el Congreso aprobó ese dinero también y hoy eso lo conviertan por Dios Mariel y Alex en un acto criminal de corrupción eso no es cierto no es eso lo que hay atrás de todo esto lo que hay atrás de todo esto es seguir haciendo injerencismo en este país la Presidenta Xiomara Castro y el Congreso del Pueblo ha reformulado el presupuesto y hemos entonces nosotros parado más de 70 fideicomisos que manejaban a sus anchas sacando jugosas y suculentas ganancias la banca de este país eso es lo que está pasando que hemos llamado al orden y creado la ley de emergencia energética en donde obligamos a los generadores a sentarse eso es lo que está pasando ahora profesor se ha aprobado un decreto una amnistía para reconstruir el Estado de Derecho y reconciliar a este país y además cierro Alex hoy el Congreso del Pueblo ha aprobado una nueva ley para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia entonces Mariel y Alex ya no más hoy van a hacer autopropuestas ya no más bofetes mandando sus listaditos ya no más partidos pidiendo tajadas ya no más bancos mandando sus listados ya no más generadores poniendo sus mandaderos en esas cortes ya no más entonces esto no gusta están presionando están exigiendo ¿por qué? porque acá cuando venga la nueva Corte Suprema de Justicia cuando se reconstruye el Estado de Derecho los golpistas y los verdaderos corruptos que no están por supuesto en la lista Engel van a tener que rendir cuentas ante la justicia hondureña y eso es lo que están protegiendo haciendo semejante grosería y agresión contra nosotros bueno usted mencionó profesor Cazaña y diputado la amnistía que aprobaron dice usted ¿cree que precisamente este pacto llamado pacto de impunidad a la amnistía política para que los hechos no se repitan es que es lo que también ha colaborado para ser tomados ustedes en cuenta y tenerlo en la lista de Los Ángeles y no de Los Ángeles bueno sino en Los Ángeles de corrupción mire Alex es que el verdadero pacto de impunidad fue el 2009 cuando los golpistas se aprobaron su su pacto de impunidad se aprobaron su propia amnistía ellos hoy nosotros hemos sido personas yo Edgardo Cazaña llevo 12 años siendo perseguido y perdón Mariel y Alex que yo quiera cambiar los roles aquí díganme ustedes cuando he tenido un juicio yo por haberme ido a robar dinero al imprema díganme ustedes que han sido periodistas de muchos años que me han cubierto como fuente he estado enjuiciado yo por haber ido con activistas a robarme dinero al imprema era diputado yo les pregunto a ustedes era diputado que andaba buscando votos yo en el 2010 y Libre lo fundamos en el 2012 por Dios santo y dice esta gente del departamento de estado que yo andaba atrás de votos en el 2010 y Libre lo fundamos en el 2012 y yo fui diputado en el 2014 y dice que yo quería mantenerme en el poder y acabo de llegar con mi partido amado partido a la administración del estado el 27 de enero del 2022 o sea que me preparé 12 años antes o sea es increíble esto es pura y franca injerencia yo Alex si estoy en el listado de los jubilados que saben que he luchado por ellos yo si estoy en el listado de los niños y de los padres de familia que saben que el profesor Cazaña ha sido un férreo defensor de ellos y que en pandemia si el único diputado que me acordé de que se les dieran clases y gracias públicamente HCH que daba clases que prestaba su canal don Eduardo para que le dieran clases a los niños Edgardo Cazaña está en el listado pero de los docentes que quieren recuperar su jubilación digna que le robó el gobierno de Juan Orlando Hernández que en el 2010 fue la persona que junto con su congreso reformó el imprema imagínense que dice en el departamento de estado que Cazaña reformó el imprema en el 2010 y en las calles defendiendo para que no nos robaran nuestro instituto de previsión y nuestra jubilación realmente enardece Alex y Mariel esta grosería que han hecho pero bueno nosotros vamos a seguir luchando por desvanecer estas cosas Ahora diputado Cazaña ¿por qué antes la lista Angel si era creíble si era aceptable y ahora que están en el gobierno y siendo incluidos varios de ustedes si es rechazada ¿por qué antes buena y ahora no? Bueno yo le pregunto a usted yo le pregunto a usted usted puede pelarme la cara aquí ante todo el Auditorio Nacional la pregunta es diputado Cazaña ¿usted me conoce a mí por alguien que se va a robar dinero al imprema que se va a saltar a sacar costales de pisto y a repartírmelos con aliados o usted conoce que yo he estado en un problema legal diputado Cazaña lo que pasa es que me está evadiendo la respuesta la pregunta es puntual ¿por qué antes los que aparecían en la lista Angel si era bueno y ahora que son incluidos funcionarios del Partido Libre que es el partido que está en el poder incluyéndola a usted si es mala y es rechazada la lista Angel ¿por qué antes buena y ahora mala? Bueno es que en mi pregunta si usted va incluida la respuesta porque sencillamente están mintiendo porque siguen siendo hipócritas con ese listado ¿por qué no aparecen ahí los golpistas que destruyeron el Estado de Derecho de este país? ¿por qué no hay ningún funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández? Entonces yo le pregunto a usted Alex le pregunto Alex le pregunto Alex usted ha conocido que yo he estado ventilando algún juicio de corrupción de haber ido a robar dinero a esos institutos solo respondiendo respondiendo a su pregunta de que dice de que no aparecen le doy lectura por ejemplo Carol Vanessa Alvarado funcionaria del Partido Nacional la señora Claudia Yamila funcionaria del Partido Nacional de 2010 al 2014 Alex sí ahí están incluidos varios del 2014 al 2022 no pasó nada aquí y los nicaragüenses Alex don Evali el señor yo llevo 12 años aquí en este país defendiéndome enfrentando acudiendo a donde me convocan a donde me citan yo ahí he estado entonces le vuelvo a preguntar a Alex Cáceres usted ha conocido como periodista que yo he estado ventilando algún vídeo que llegué a romper llavines o abrir bóvedas a sacar dinero al instituto de previsión para repartirme usted puede informarle al pueblo hondureño que Edgardo Cazaña era diputado de Libre en el 2010 en ese aspecto diputado Cazaña está claro usted ha dejado claro y las fechas son las que hablan no existía el partido usted como periodista también lo sabe por eso le digo en ese aspecto le doy la razón porque no era partido Libre en el 2010 no era usted diputado en el 2010 ahora la pregunta también a raíz del tweet y mostremos el tweet de la banca del partido nacional los cuales se piden de que usted y Russell Tome que son vicepresidentes del congreso nacional interpongan la renuncia al cargo de la junta directiva lo van a hacer o van a continuar en sus cargos como vicepresidentes del poder legislativo diputado Cazaña los que no le pidieron que renunciara al señor Juan Orlando Hernández ellos ellos son si los del partido nacional la banca del partido nacional los que no le pidieron que renunciara a Juan Orlando Hernández ellos bueno miren yo en ese caso Alex comunico oficialmente dice que yo me debo a un partido y será mi partido el que gire instrucciones yo respeto lo que cada quien quiera decir en este país estamos en un país de derechos nadie está obligado a pensar igual que mi persona nadie está obligado a hacer lo que yo diga así que yo estoy a disposición siempre lo he estado a pesar de que por ejemplo Alex Mariel yo voté siete veces diciéndole que no a la actual Corte Suprema de Justicia y de ahí ¿dónde me ha venido la desgracia a mí? si yo fuera hoy alguien que tuviera limpio todo no como esta grosería que nos están haciendo así que no yo estoy a disposición de lo que mi partido diga Alex yo soy diputado soy miembro de una directiva que he logrado espacios porque mi partido me ha dado la oportunidad y a mi partido me deberé siempre y estoy bajo las instrucciones que ellos me den Alex ¿ya hablaron con la presidenta Xiomara Castro por teléfono o en persona sobre esta lista Angel? he hablado con el coordinador del partido ¿verdad? y bueno estamos siguiendo instrucciones y cumpliendo toda una serie de actividades y no sé si me permite Alex bien si me permiten en un minutito decirle a todos los jubilados de Honduras es necesario que ante esta barbaridad ante esta mentira continuemos con la estrategia de levantar firmas y de hacer cartas dirigidas al departamento de estado y a la embajada de estados unidos en Honduras esta mentira y estas falsedades esta injerencia en nuestro país en los asuntos políticos de nuestro país para la toma de decisiones para la construcción de un estado de derecho no podemos permitirla no podemos permitir compañeros docentes jubilados que son más de 20 mil a nivel nacional que un acto de justicia para ustedes de darles un aumento de 300 mentiras lo quieran convertir en un crimen y mucho menos en un delito de corrupción así que vamos a seguir con esa estrategia compañeros vamos a seguir recudiendo también lo anuncio vamos a ir ante el alto comisionado María vamos a ir a la corte interamericana donde nos toque para poder ir demostrando nuestra versión nuestra verdad y yo les digo solo me queda decir que Dios bendiga la vida de aquellos bárbaros de aquellos groseros que fueron a decir estas barbaridades y estas mentiras al departamento de estado prestándose a dañar nuestra moral nuestra dignidad de esta forma tan grosera que no se vale pero que seguimos firmes fuertes y decididos en este proceso de reconstruir el estado de derecho en Honduras Mariel y Alex ¿se siente traicionado profe? no no yo me siento soy un perseguido yo no he tenido justicia desde el 2006 10 me están persiguiendo por las cortes golpistas ese es el gran problema que los que están con impunidad en este país son porque tienen su corte porque se les está terminando porque en enero vamos a elegir una nueva corte suprema de justicia y esto no les gusta y se ensañan con nosotros me siento perseguido no traicionado porque los docentes y el pueblo pueblo me agradece y me reconoce mi lucha y la resistencia que he tenido que estar viviendo todos estos años Mariel bueno le agradecemos su tiempo diputado casaña gracias a ustedes por la enorme oportunidad que me dan para que el pueblo hondureño sepa mi opinión y sepa mi versión y a mis amigos a mis paisanos allá en Santa Barbara a mi familia les digo aquí voy a seguirme manteniendo firme demostrando mi verdad no importa Alex y Mariel a ustedes allá paisanos el tiempo los años que me tarde pero esto esta grosería esta barbaridad que nos han hecho la vamos a desmentir y la vamos a limpiar gracias Mariel y gracias Alex Bueno muchas gracias al diputado Edgardo Casaña del partido Libertad y Refundación sus declaraciones luego de conocer luego de conocer que ya está de manera oficial la lista Angel la lista Angel y ha trascendido en las últimas horas a raíz de esto un video que desconocemos si es de hoy si es de hoy si es de hoy